Con una niña que acababa de conocer. Ojalá hubiera habido amor o hubiera sido algo especial, pero no fue. Yo sí estoy enamorado. ¿Ah, sí? No, eso creo, no sé. Pero todo el mundo habla de sus relaciones y de las cosas que hacen. A mí también me gustaría. Oye, ve con calma. Tranquilo, cada quien tiene su tiempo y su momento. Pero si tú crees que tu momento ya llegó, pues... Toma. Guarda esto siempre. Que esté contigo por tu bien y por el bien de ella. Por el de los dos. Ok, gracias, papá. Te quiero. Y yo a ti. Suerte con eso.